Queremos informarles que el día de hoy, primero y dos de abril, estamos abriendo la inscripción para los procesos de orientación profesional, para quienes quieren hacer cambios de carrera y para quienes quieren conocer un poco sobre su inteligencia, sus habilidades. Estamos abriendo alrededor de 150 a 180 cupos y la inscripción solo es hoy y mañana. El proceso se realizará el viernes 5 de abril en dos horarios, ya sea en jornada de 8 a 12 o de 1 a 5. Estos procesos son de carácter virtual, o sea que usted sí tiene que hacer un espacio porque duran las horas en las que usted se escribe, hacemos varias pruebas, pero usted solo necesita una computadora, un lugar privado para realizar las pruebas. Y luego les vamos a ir explicando cómo se realizarán la devolución de resultados. Tenemos un enlace que aquí lo vamos a compartir, también pueden entrar a las páginas de comunicación BOAE y es el mismo enlace que siempre hemos utilizado, lo único que ya está habilitado, hoy y el día de mañana. Si en caso no se llenaran los cupos que hemos dispuesto, se dará chance para el día miércoles. El único requisito es que tiene que ser estudiante de la universidad, puede ser cualquier estudiante que, como les decía al inicio, quiera cambiarse de carrera o quiera conocer sus habilidades. Estos procesos los llevamos a cabo a través de psicólogos especializados, psicólogos clínicos, psicólogos educativos y también con el apoyo de pedagogos. Y estos procesos los estamos llevando a cabo en este año cada dos meses. Entonces, si usted desea cambiarse de carrera ya sea en el segundo pack o en el tercero, tendría que hacerlo ahorita en abril o el de junio, pero preferiblemente ahorita en este proceso. Son gratuitos, de manera privada son algo caros estos procesos y aquí ustedes pueden, chicos y chicas, ingresar de manera gratuita, solo inscribiéndose y dejando este viernes para hacer las pruebas. Entonces, ténganlo presente porque, sobre todo los de cambio de carrera, luego se les da una constancia de que está apto para esa carrera y es un requisito para el cambio de carrera. Entonces, no se les vaya a escapar, estén atentos y inscríbanse.